¿Qué valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido? No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona A ellos te acosé mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando pides para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es solo si tú estás conmigo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero agradecerte amor Quiero agradecerte amor todo lo que me has dado ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Me va a estar con sufrir por tanto que creí ¡El aire que murió que la agua subida por ti! A ver, tú sabes que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame, mi amor, 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 mi amor Abrázame que Dios perdona, perdiendo a ninguno Abrázame que no me importa, saber quién es su amor Abrázame que siempre es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor